Bailas con la música y las chicas que se están tomando unas margaritas Las invitas y te cuentan que ellas son de París y de Japón Y Río, donde bailan con el sol Mueves los pies al compás para adelante y para atrás Y de pronto te das cuenta que ellas y las copas te calientan Se han subido tu cabeza con el sol, con el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!